Solo quiero estar así, en tus brazos viéndote, mas sin hablar Solo quiero estar contigo, sin miedo amándote, así tan fuerte Solo quiero ver el sol, alumbrando nuestro amor, así tan fuerte Decirte eres lo mas lindo, entregarte el corazón, toda la vida Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Decirte eres lo mas lindo, decirte que tu eres algo Más que solo un simple encuentro, algo mas que un sentimiento Algo mas que esta canción que sale de mi corazón Solo quiero despertar, en un mundo ideal Donde los dos, nos sintamos mas distancia De estar juntos nada mas, y así decirte Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Decirte eres lo mas lindo, decirte que tu eres algo Más que solo un simple encuentro, algo mas que un sentimiento Algo mas que esta canción que sale de mi corazón Solo quiero estar contigo, entre tus manos, entregarte el corazón, toda la vida Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Mi corazón, solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Mi corazón, solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Aquí amándote Gracias por ver el video